Hoy vamos con Esmeralda Ugalde, digo Ugalde, Esmeralda Pimentel. Esmeralda Pimentel. Esmeralda Pimentel resulta que reveló esta actriz que ubicamos por telenovelas como El Color de la Pasión y que también hizo la de Enamorándome de Ramón, ¿no? Ajá. Era la protagonista, hizo La Bella y Bestias. Pues resulta que Esmeralda Pimentel, Esmeralda Pimentel, reveló en una entrevista con Las Netas Divinas, ¿tú te acuerdas que ella como que ha ido revelando cosas, no? Reveló que es bisexual. Ajá. Hace poquito. O sea, me parece que Esmeralda está siendo una protagonista totalmente atípica porque las protagonistas de la novela siempre son bien fresas, nunca dicen lo que es. O sea, porque hay muchas que también son bisexuales o realmente son lesbianas, ¿no? O sea, solamente son lesbianas y no tienen relaciones con hombres, pero nunca lo revelan, ¿no? Nunca lo dicen públicamente. En el caso de Esmeralda, como que está revelando cosas que no revelaría una protagonista común. Entonces, ella revela también en esa entrevista que le ha negado muchas oportunidades por sus estrías. O sea, que tiene estrías. Ajá. Y ya lo había posteado en redes sociales hace unos meses, había mostrado justamente sus cicatrices de las estrías, y con mucho orgullo, sobre todo porque al final del día, pues no tiene nada de malo. O sea, no la hace ni mejor o peor actriz, no la hace ni más bonita o menos bonita. Eso es una realidad. Porque en la sociedad pareciera que sí. Entonces, a las mujeres o a los hombres que llegan a tener estrías, les cuesta mucho trabajo aceptar su cuerpo tal como es, ¿no? Y entran en un conflicto constante. Y entonces, Esmeralda, me parece un mensaje bien padre porque dices, oye, está preciosa esta mujer, está hermosa, una muñeca. Y si tienes estrías, y como aquí lo va a aplicar. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Pues parece que sí tiene, ¿no? Para muchos productores, mucha gente del medio que solo ve, pues las ven como una mercancía, ¿no? Como un artículo. Sí, correcto. Acabas, creo yo, de dar la definición exacta, ¿no? Lamentablemente sí se le... Son objetos y quieren que estén perfectos y que... ¿Y qué tiene? Me parece muy real, muy natural decirlo. Sería un gran, este... Pues un mensaje muy positivo porque, pues... Yo creo que el 80%, 90% de las personas no somos perfectos. O como nos quieren vender la perfección en la televisión y en los medios, ¿no? Sí. En Instagram, que salen, parecen muñecas Barbie y muñecos que no tienen un solo gramo de grasa. O que tienen cuadritos, pero que muchos están operados. Un solo gramo de grasa, una estría, jamás en la vida la van a tener. Entonces, pues eso no es la realidad de lo que vivimos. Es que, por ejemplo, hay famosos que tienen cuadritos y que se fueron a operar a Colombia porque allá les hacen los cuadritos. Y entonces tú siempre los ves con cuadritos y dices, qué disciplina, qué barba. No, no, no es disciplina en sí. Y engordan y siguen teniendo los cuadritos. Sí, sí, pues sí, siguen teniéndolos, ¿no? Yo sé de varios que no dicen públicamente, pero yo sé que están operados. Mauricio Mejía sí lo dice. Hasta reveló la... Él mostró la operación. Ajá. Pero entonces no tiene nada de malo operarse o no operarse, ser como seas. Y me parece un mensaje que yo desde aquí se lo aplaudo muchísimo a Esmeralda Pimentel. Ojalá y más actrices o actores fueran como Esmeralda. Menos pozones, menos hipócritas, menos falsos y más reales. Hoy, hoy, 2020, hace falta ser más real, ¿no? Mira, dice María Soledad Mora que no es bisexual. Solo dijo que cuando era adolescente tuvo sus dudas y no tenía a quién preguntar que la gente asumió que era bisexual. No, yo sí la leí, yo sí leí la declaración. Si ya se echó para atrás, pues ya es otra cosa. Pero yo sí leí la declaración y sí decía eso, ¿eh? Ahí está en el periódico El Universal y está documentado. Y ya está en el periódico El Universal y está en el periódico El Universal y está en el periódico El Universal. ¡Gracias! ¡Gracias!